¿Cómo mantenernos a salvo del coronavirus? Hola, soy Clara y él es Edo y les venimos a contar que los niños hasta los 14 años ya podemos salir a la calle. Podemos salir una hora al día, entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche y hay que intentar evitar las horas puntuales. Tenemos que salir con un adulto que viva con nosotros. Por precaución y seguir luchando contra el coronavirus, de momento hay que mantenernos lejos de otros niños y adultos. Podremos correr y jugar con nuestros juguetes en la calle, pero nuestros parques están todavía cerrados para curarse. Si vivimos en la montaña podremos pasear y jugar por ellas. Pero si estás malito, tienes que ponerte bueno primero para estar fuerte y poder luchar contra el coronavirus juntos. Recuerda lavarte las manos mucho y no tocarte la cara con las manos de estar en la calle. Y ya no solo los médicos se pueden poner mascarilla. Si tenemos alguna en casa, también podemos ponérnosla nosotros. Ponerla y quitarla por los elásticos sin tocarla por delante. ¡Juntos derrotaremos al coronavirus!